Hola, sé bienvenido a el primer video de este curso. En la descripción podrás encontrar un link de un archivo PDF con el plan de estudios y el curso por escrito. Comenzaré presentándome. Mi nombre es Roberto Hernández y soy químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora vamos a pensar, ¿por qué estás viendo esto? Este video es muy posible que lo hayan visto algunas o en el futuro muchas más personas, cada quien con una necesidad particular. Se me ocurren algunos casos. El alumno promedio que debido a sus estudios desea repasar ciertos conceptos para probar la materia. Incluso puede estar estudiando para ingresar a la universidad. El estudiante autodidacta con un genuino interés por la física. El alumno que cree que ciertas materias en las que se usan las matemáticas son difíciles y que ha tenido casi siempre bajas calificaciones en ellas. La persona que está buscando información sobre un tema particular. Si te identificas con cualquiera de estos casos, estás en el lugar correcto, ya que este curso se enfoca en mostrar la física tal como se debe enseñar en la educación media superior. Es decir, de una manera simple. Si eres un alumno promedio o el estudiante autodidacta, sabrás que esto es muy cierto, pues en el bachillerato se abordan modelos extremadamente simples pero a la vez elegantes, pues considerando sólo algunos factores, se puede predecir ciertos eventos de este universo, como la velocidad, aceleración o trayectoria de un objeto. Sólo por mencionar algunos. Todo de una manera bastante cercana a la realidad. Es posible que estas personas encuentren esto fascinante. Pero si tú eres el tipo de alumno que se ha construido el prejuicio de que la física es difícil o que sólo quiere saber más de un tema particular, déjame decirte que en este curso daré mi mejor esfuerzo para hacer lo más claro posible y tratar de contagiarte la fascinación que siento por las ciencias naturales y matemáticas para que de esa forma puedas pasar un rato ameno mientras estudias. Después de esta breve presentación, comencemos con la introducción al curso, donde veremos el significado de la palabra ciencia y la posición que ocupa la física dentro de las ciencias. Formulemos esta pregunta. ¿Qué es esto? Y dejemos que un señor, una chica y un niño respondan. Es un camaro. Es un Chevrolet Camaro ZL1 2015 con un motor V8 supercargado de 6.2 litros que genera 556 caballos de fuerza. Todas estas definiciones son correctas. Lo importante es tener el criterio para saber que son correctas. Apliquemos esto mismo a la pregunta ¿Cuál es la definición de ciencia? Dejemos que las mismas personas respondan. La palabra ciencia. Proviene del latín es ciencia, que significa conocimiento. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de patrones regulares, del razonamiento y la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Es el conocimiento de las cosas aplicando el método científico. En un examen de opción múltiple, en el que te pidan elegir la definición de ciencia, aparecerá una y sólo una de estas tres respuestas correctas, la cual puede estar escrita de una forma no idéntica, pero sí muy parecida. Lo único que deberás hacer es usar tu criterio para saber qué opción se está refiriendo a la palabra ciencia y cuáles no. Ahora observa este esquema con las divisiones de la ciencia. Como podemos ver, el ser humano ha dividido su conocimiento en muchas áreas o ciencias, para de esa manera tratar de comprender, aunque sea un poco, el vasto universo que le rodea. Cada una de esas ciencias a su vez tiene subdivisiones. En el caso de la física existen la mecánica, termodinámica, electromagnetismo, física nuclear o mecánica cuántica, sólo por citar algunas, de las cuales haremos una breve descripción en los dos videos siguientes. Pero no te preocupes, durante este curso podría decirse que sólo veremos la punta de la punta del iceberg. Para poder decir cómo se clasifica la física dentro de las ciencias, bastará recordar que la física es una de las ciencias naturales pertenecientes a las ciencias factuales. Finalizaré este video dejándoles un concepto de física. Física, del vocablo griego physis, que significa naturaleza, es la ciencia que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Por favor deja un comentario si es que tienes alguna sugerencia o duda. Hasta pronto.